Querido papá, ¿recuerdas que me solías cantar? ¿Puedes hacerlo otra vez? Querido papá, ¿recuerdas cómo me cargabas con tus hombros? ¿Lo harías otra vez? Querido papá, ¿me pregunto por qué? Aunque sigo creciendo, todo sigue igual. Querido papá, ¿recuerdo también que todo el mundo no hay nadie como tú? Nadie como tú Querido hijo, recuerdo que yo solía cantarte y quiero hacerlo otra vez. Amado hijo, recuerda también, en este mundo de gemas no hay nadie como tú. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!